... Miércoles 19 de octubre comienza la tarde más dulce de la semana porque hoy recibimos la visita del chef que más suspiro despierta, el más sexy de la televisión, Juan P. Ferreira, que hoy viene para enseñarnos a preparar unos deliciosos rolls de canela para chuparse los dedos. Empezamos a palpitar Halloween y recibimos al fotógrafo y creador de audiovisual, Nicolás Guerrero. Es el creador del corto de terror Su Última Noche. Quédate ahí, a no ser que seas demasiado miedoso porque nos va a contar todo el detrás de escena de este film que cada vez tiene más reproducciones en las redes sociales. Además, como toda la tarde, repasamos la información más importante de la jornada de la mano de nuestros amigos de Diario Warpe. Así es que ponete cómodo, se bate un mate y quédate prendido a la pantalla de TeleSol porque además hoy tenemos ricos premios de Iberia. Como siempre te digo, yo te invito. ¡Gracias! 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 Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva tarde a Yo te Invito. Tarde de miércoles, promediando la semana, aunque hoy tenemos mucha energía y muchos premios también. Quédate ahí, que ya te cuento cuáles son, pero primero voy a saludar a mi compañero. ¿Cómo estás, Mauri? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Muy, pero muy bien. Hoy, 19 de octubre, es un día importante, Mauricio. Sí, importantísimo. Hoy es el día de la lucha contra el cáncer de mama. Nosotros hemos tenido hace muy poquito diferentes profesionales hablando al respecto porque hoy, si bien es un día que se dedica a la concientización, uno tiene que preocuparse por la salud todos los días. Así es que hoy hemos decidido trabajarlo a través, o llamarte la atención, digamos, a través de datos. Hace poquito tuvimos a la ministra de salud, Alejandra Vernerando, contándonos sobre estos parches muy novedosos que ponen a San Juan ahí en la vanguardia justamente del trabajo en prevención, que ya les voy a contar por qué es tan importante. Y también tuvimos a la doctora Cecilia Olivares hace un mes nada más hablando de también los estudios, que hay que realizarse de manera periódica para prevenir y también los factores de riesgo entre los que están la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y obviamente el factor genético, que aunque nos parece que es muy importante, y lo es, ¿no?, porque también a la hora de realizarte los estudios, el médico tiene en cuenta esto y por ahí baja la edad a partir de la cual empezás, por ejemplo, a realizarte las mamografías. Pero leía que entre el 5 y el 10% de las pacientes que padecen cáncer son o tienen este factor, ¿no?, en su carga genética. Así que, no, si no tenés ningún familiar con cárcel de mama, tampoco es una cuestión de relajarse, ¿no? Y cruzarse de brazos, no, siempre tenés que tener en cuenta esto a la hora de planificar tus chequeos de salud. Tengo unas plaquitas con datos, Mauricio. Bueno. ¿Por qué? Porque el día es hoy. Esa es la cuestión, ese es el mensaje. El día es hoy, si hasta ahora no te preocupaste por esto, hoy es el día de llamar y pedir turno. 21.000 casos de cáncer de mama son detectados en la Argentina por año. Muchísimo. Es un montón. Estamos hablando de que una, cada ocho mujeres van a desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida. Es un montón. 21.000 casos al año en la Argentina. Es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres. No, la segunda causa de muerte en las mujeres. Y la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres de la Argentina. El número también se condice con los de América Latina, así que es lo mismo. Y los especialistas que dicen que es sumamente importante trabajar en la prevención. ¿Por qué? Porque el 95% de los casos, y este número es el que nos tiene que quedar, el 95% de los casos se cura, digamos. Puede ser curado si se trata o si se descubre, si se detecta en los estadios más tempranos. Incluso los tratamientos son menos fuertes, ¿no? Invasivos, ¿no? Menos invasivos. El 95% de los casos puede ser curado si se detecta a tiempo. ¿A través de qué? De estos estudios que son los principales. El autoexamen y la mamografía. Nosotros en cuanto al autoexamen tenemos en nuestro Instagram unas historias donde te detallan. ¿Cómo se hace? Te lo puedes hacer cada vez que te bañas, cada vez que te acostás. Tenemos ahí punto por punto, si vos, por ejemplo, no tenés idea cómo se hace, lo tenemos detallado o lo googleas y en todos lados está porque es sumamente sencillo. Y las mamografías, obviamente, que es el estudio más eficaz a la hora de detectar el cáncer de mama, sobre todo temprano porque detecta el carcinoma mucho antes de que el nódulo ya sea palpable. Cuando es palpable quizás ya esté en un estadio más avanzado. Por eso es tan importante, sobre todo a partir de los 40 años, hacerse este chequeo, hacerse una mamografía todos los años. ¿Y yo qué te traje, Mauricio? Bueno, a vos no, porque este cáncer se da en hombres, ¿sabías? Sí, en menos casos. Mucho menos porcentaje. Así que está dedicada sobre todo a las mujeres. Tres aplicaciones, Mauricio, para prevenir y sobrellevar el cáncer de mama. Hoy en día la tecnología es transversal a todas las mujeres. Yo, por ejemplo, tenía una aplicación en los tres embarazos que me decía cuándo tenía que ir al médico, qué estudios me tenía que hacer, día a día qué le pasaba a mi bebé, todo. Hoy la tecnología no es transversal a la vida y es muy importante, ¿no? Poder contar con herramientas que nos ayudan. En este caso, tres herramientas digitales que te van a ayudar. A bajarlas. Atención para bajarlas. A bajarlas. Mira, la primera, no sé bien cómo se pronuncia, pero ponele que se diga Keep a Breast. Esta aplicación tiene alarma para recordarte que te hagas el autoexamen todos los meses y un paso a paso, un video, podemos decir, un tutorial, un paso a paso de cómo hacértelo para que vayas siguiendo la información. También en el caso de que detectes algo, también tiene como por geolocalización las clínicas o los centros de salud a los cuales podés dirigirte para pedir más información o para tratarte. Tiene también información sobre la enfermedad. Es súper completa. Esta, sobre todo, está destinada o dedicada a la prevención. Así la buscás con ese nombre y la podés encontrar para los celulares Android o también para iPhone. Para todos está. Vamos a la segunda que me pareció muy interesante porque en este caso, Diana, es esta aplicación, está destinada no solo a la prevención, sino también al tratamiento y a la contención, Mauricio. Está hecha teniendo en cuenta los testimonios y aportes de muchas pacientes con cáncer de mamas. Entonces, por ejemplo, además de, en cuanto a la prevención, recordarte las citas con el doctor o recordarte, por ejemplo, Ana, este año todavía no te haces la mamografía o todavía no te has hecho tal estudia. Veo que también hace referencia al tema de la hidratación, de la actividad física y un montón de cuestiones que tenés que ir cumpliendo en el día a día, ¿no? Además, si vos sos paciente oncológica, estás transitando la enfermedad, te hace acordar de las citas médicas. También te da, por ejemplo, mucho que tiene que ver con la motivación, ¿no? Hay videos, testimonios. También sirve para los familiares porque tienen algunos tips, algunas cuestiones psicológicas de cómo acompañar o explicaciones, ¿no?, sobre algunas cuestiones de la enfermedad para poder ayudar a ese paciente. Es muy completa la aplicación, está muy buena. Y la tercera, que también se relaciona, se llama Contigo. Está muy, pero muy buena también, mira. Su objetivo es apoyar y brindar, te leo la descripción, y brindar información clara sobre el cáncer de mamas, ya que hay muchos mitos alrededor que derribar. Ayuda a mejorar no solo la vida del paciente, sino también el entorno familiar con datos reales. Y, bueno, esa aplicación Contigo también tiene mucho de acompañamiento a la familia. Y la última, esta aplicación Contigo, la tercera de la que hablé, está muy buena porque además tiene algunos tips, por ejemplo, de belleza, para que la mujer se pueda sentir también bien con cómo se ve. Viste que los tratamientos muchas veces generan calvicie o la pérdida del pelo en las cejas, por ejemplo. Bueno, algunos tips de belleza para que esta persona se empiece a sentir mejor por dentro, pero también por fuera. Así que, bueno, este es el mensaje. 95% de los casos son curables, superables. La enfermedad sí se detecta a tiempo, por eso es tan importante que hoy, si no te has realizado todavía tu mamografía anual, sobre todo a partir de los 40 años, los especialistas la recomiendan de manera anual, pídase el turno ya. En todos los centros de salud se realizan estos estudios y ahora además tenemos la facilidad de este nuevo parche que está destinado sobre todo a la población que tiene mayor, mayor, digamos, carga genética con respecto a esta enfermedad. Es muy fácil, en 15 minutos nada más la puede detectar. Vos sabés que, Ana, con relación al parche y a la cantidad de gente, esta mañana informaban desde el Ministerio de Salud Pública que un 15% de las pacientes que han terminado yendo a consultar tenía obra social, pero que de igual manera, bueno, han sido atendidas obviamente en los centros de salud de la provincia y han ido a buscar esto del parche que te detecta. Ustedes recuerden que lo contamos acá con la Ministra de Salud, el tema del calor, ¿no? Y según el calor y la marca que te da de la temperatura es cuánto riesgo puedes llegar a tener y cómo sigue el tratamiento. Así que eso es un dato, digamos, porque hay muchos que tenían miedo de decir si obra social no me lo van a recibir, no me lo van a hacer. Bueno, hay muchos o muchas mujeres que tenían obra social y que de igual manera han ido a realizarse este parche. Caminos hay un montón, hoy hay tratamientos muy modernos, muy eficaces, pero la clave, lo dicen todos y todos coinciden en eso, es la detección temprana. Prevenir es vivir, así es que hoy es el día, si no has sacado todavía un turno, si no te has realizado estos chequeos, hoy es el día, hoy es el día de la lucha contra el cáncer de mamas y el día en el que podés levantar el teléfono hoy en día, ni siquiera hace falta hablar, hasta por WhatsApp podés pedir turnos y realizarte tus chequeos. Yo no me los había hecho, me los hice la semana pasada. ¿Te acuerdas cuando vino la ministra que me dijo? Que te arretó, la ministra que te arretó. Me dijo que me iban a llamar las asistentes sociales, no hizo falta porque pedí, ese día me dio hasta vergüenza, pedí el turno, está todo bien, así que bueno, el año que viene me los volveré, me los volveré a hacer. Y en función de esto, Mauricio, en función de esto, es la consigna de hoy, para todos, porque tiene que ver con eso que venís postergando. Ya sea tu salud, ya sea quizás algún objetivo que tenías, por ejemplo, empezar el gimnasio. Sí. Por ejemplo, empezar canto o algún hobby que a vos te gustaba. ¿Qué es eso que venís postergando desde hace mucho, pero mucho tiempo? Contanos, compartilo con nosotros, si tenés también alguna experiencia, algo que contarnos con respecto al día de hoy, el día de la lucha contra el cáncer de mamas, te vamos a estar leyendo durante toda la tarde. Y entre quienes participen y nos dejen sus datos, vamos a estar sorteando algo muy rico de nuestros amigos de Panadería Iberia, que cada miércoles nos acompañan. La semana pasada era una tarta deliciosa la que le dieron a la ganadora. Así que bueno, hoy no sé qué será, pero ya sabés, déjanos todos tus datos y participá por este rico premio de Panadería Iberia. Ya sabés, ya los conocés, Panadería tradicional de la provincia de San Juan. En sus dos direcciones los podés encontrar. Y si no tenés ganas de moverte, pedidos ya y en 15 minutos lo tenés en tu casa. Mauricio es fanático de Iberia, ¿no? Siempre voy, los jueves. Siempre, los jueves. Claro, los jueves te acompañan en el café. En el café, así que voy, busco las cosas y siempre son todas cosas ricas que devoramos en un rondito. En dos segundos no duran nada, ¿viste? Empieza a aparecer gente de no sé dónde. Y siempre arreglamos que el invitado le dé vergüenza y no coma. Sí. Para que después nos peleamos nosotros en el corte. Ay, qué desgracia, qué pobres que estamos. Pero la verdad que sí, son riquísimas esas facturas, viste, húmedas, con muchas deliciosas, deliciosas. Así que te lo recomiendo y participo hoy. Mira, quizás encima te lo ganas. Arrancamos el programa de hoy, 19 de octubre, y lo hacemos con la información porque pasaron muchas cosas en San Juan. Y si no tenés idea de nada, no te das problema. Mauricio resume todo y nos lo cuenta a través del ranking. Las tres noticias más importantes del día, auspiciadas por Diario Huerte. Diario Huerte. Inició el juicio por la mega causa de expropiaciones y ya te olvidaste. ¿Por qué hace cuánto? Trece años. Trece años han esperado para que inicie. Finalmente hoy tuvo su primera audiencia. Mirá, ahí están, todos sentados. Me decían que faltaba un... Menos uno. ¿Quién? ¿Quién faltó? ¿Por qué no fue? Ahí te doy, Eduardo Coria es el que faltó. Dijo que estaba enfermo y que hoy se tenía que ir a hacer un estudio. ¿Justo hoy? Justo hoy. Mirá, que es la silla vacía que se nota ahí en la pantalla al lado de Santiago Grafiña. Y él es, te diría que el que según indican gestó todo. ¿El que faltó? No, no, no. Él fue... Ah, el que vemos. Al lado de Santiago, esa silla vacía, ese es Santiago Grafiña. Allá al lado debería estar quien faltó. Que, bueno, vamos a ver, porque vos es que la policía lo fue a buscar a su casa. ¿Y qué? No estaba. Salió la familia, hola, miren, los buscamos porque le queremos hacer acordar que hoy tenía un juicio. Sí. Hace 13 años, sabía que... Es como el juicio, me imagino que uno no tiene como mil juicios en su vida. Para San Juan es el juicio. No, y él, ¿cómo se va a olvidar? Claro, él era parte del tribunal de tasaciones. Sí, lo fueron a buscar y dijo, miren, la verdad que no sabemos dónde está. Tenía turno en el médico, dicen. Bueno, vamos a ver, quizás, viste, se lo cambiaron. Bueno, lo cierto es que no fue y tiene pedido de captura. Quizás nosotros estamos hablando y la policía ya lo ha capturado en las últimas horas. O lo estaban buscando. Lo estaban buscando, lo estaban buscando, bueno, 13 años. ¡Qué cosa! Todos, les llegó la hora, ¿sí? Todos al banquillo de los acusados para recordar de qué se los acusan. Mira, ahí está, por ejemplo. Porque, mira, esto hace 13 años. Santiago Grafina, ¿quién era? Haceme acordar de la historia. Acá el título dice los detalles del caso, lo que tenés que saber. Sí, Santiago Grafina, por ejemplo, era el abogado que llevaba adelante el tema de expropiaciones. Sí. Entonces, un ejemplo. Santiago Grafina iba y decía, se enteraban de que iban a expropiar algo y él se lo está acusando de lo siguiente. Él hablaba con la gente del tribunal de tasaciones. Sí. Y le decían, miren, esto para poner un precio, sale 100 pesos, pero ustedes digan que sale 200. Ah, ¿y esos 100? Sí, bueno. ¿Qué sobran? Ahí. Vamos. Vamos y vamos. Claro, esto es lo que se lo está acusando justamente a esos 13 que están ahí, porque incluso hay funcionarios. Por ejemplo, hay un juez. El juez era el que dictaminaba justamente, sí, estos 200 está muy bien pago. Un trucho. También está, por ejemplo, un ex fiscal de Estado, Mario Díaz, que también está involucrado porque acá se está hablando de que todos fueron cómplices a la hora de determinar el precio, el monto de lo que se pagaba. Es decir, hay algunos que elevaron los montos, había otro que es el que hacía todos los trámites, que era Grafiña, decían que lo acusan como el ideólogo de todo esto. Y había gente del tribunal de tasaciones, del Poder Judicial, jueces y demás que estaban vinculados y que decían, sí, está bien, es decir, que daban la sentencia para que eso se pagara. Hay algunos inmuebles que se han pagado hasta dos veces. La estafa del gobierno es de muchísima plata. Estamos hablando de mucha, mucha plata. De millones y millones de pesos. Entonces, estamos hablando, no sé, mira, hay alguien que decía esta mañana y que obviamente esto muchos no han querido decir porque, pero que superan los mil millones de pesos el tema de la actualización, ¿no? Porque incluso si no se hubiese detectado a tiempo, y esto hay que reconocer, que uno de los que impulsó mucho la causa desde su lugar de fiscal de Estado fue Guillermo de Santis, hoy ministro de la Corte. Pero fue uno de los que impulsó y que se lo había puesto entre ceja y ceja, a Grafiña, digamos, y a todos estos que habían de alguna manera estado involucrados en la causa de expropiaciones y se evitaron durante años que se pagaran millones y millones más de expropiaciones que estaban mal hechas, que estaban sobrevaluadas. Bueno, y que finalmente hoy llegó el juicio. Mira, hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta, porque las audiencias se van a realizar lunes, miércoles y viernes, lunes y miércoles, mañana y tarde, el viernes solamente de mañana. ¿Qué va a pasar en estas próximas dos semanas? Hay así un libro, miren, que es el que tiene Grafiña en la mano, que se lee. Hoy solamente están todos los acusados ahí y hay alguien de la justicia que lee toda la investigación. Claro. Está lee, nada más. Y después de que eso la lea, hay tiempo para que cada uno de los acusados, y en este caso son 12 que estuvieron presentes, pero en total son 13, que tienen posibilidad de defenderse. Así que, si todo va a tiempo, digamos, mira, ahí está el juez Machi, está Ana María Melvin, que era del Tribunal de Tazaciones, el ex juez Carlos Machi, que fue destituido. Es decir, están todos estos personajes que intervinieron de una u otra manera en una estafa millonaria al Estado provincial. ¿Por qué tardó tanto en llegar el juicio? 13 años, casi un año por acusado. Y porque, mirá, había estas cuestiones. Yo voy a dar un ejemplo. Son 13 acusados, muchos que saben ahí al dedillo todos los vericuetos legales. Muchas veces hemos dicho acá, echa la ley, echa la trampa. Y esto la saben todas, ¿eh? Y mirá, si hicieron lo que hicieron, claramente saben. Pero además, la saben todas. Entonces, por ejemplo, la causa le llegaba, la causa del señor Mauricio Lassiar, le llegaba la doctora Ana Paula Zavala, y ella decía, che, yo miren, yo me voy a excusar, porque yo a él lo conozco. Claro. Entonces, se demoraba y caía en Douglas. Claro. Y Douglas decía, no, pero miren, yo también una vez me lo crucé y lo conozco. No, Douglas es el trucho número uno. Así que, me voy a excusar. Y así, se excusaron, se excusaron, se excusaron un montón de jueces, hasta que finalmente, bueno, nada. Es como si en algún momento un periodo, todos se conocen, todos de una u otra manera se conocen en la justicia. Capaz que hasta se deben algo, uno no sabe, ¿no? La cuestión es que todos están en libertad también esperando esto. Vamos a ver qué sucede. Hoy Grafinha habló con la prensa. ¿Qué dijo? No, básicamente, él sigue sosteniendo que es inocente, ¿no? Es decir, a pesar de todo esto, la audiencia se demoró un cachito porque llegó tarde, producto justamente de que se había quedado charlando con algunos medios. ¿Estuvo preso en algún momento en el penal de Chimbas? Sí, estuvo preso. Muy poco tiempo, no en una célula normal. Muchos dicen que solamente estaba en la parte de enfermería, que compartía con los guardiacárceles y demás. Lo cierto es que ahora ha comenzado esto. Yo no creo que haya una sentencia a fin de año, todo lo contrario. Me parece que va a pasar recién para el año próximo, pero en principio hay que seguir esperando. Y lo bueno de todo esto es que empezó el juicio de personas que han estafado o que se presume han estafado al Estado por muchísimos millones de pesos. Y eso sí que, bueno, después de mucho tiempo les llega la hora de la justicia. Mauri, te hago una pregunta. En estos casos, con la plata, ¿hay que ver dónde está? Claro, hay forma o que ellos la devuelvan. Mirá, hay algunos que decían, bueno, se les puede embargar bienes. Sí. Porque seguramente la plata física no la tienen. Claro. Pero, bueno, hay que constatar ahora el tema de los bienes. Si vos, por ejemplo, fuiste, no sé, del Tribunal de Tasaciones y ganabas 10 mil pesos al mes, bueno, debes ser muy ahorrativo y cuidar la plata para tener quizás lo que muchos tienen. Es decir, casas de fin de semana y demás. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede finalmente en las próximas jornadas con el tema del juicio de las expropiaciones que, bueno, tiene a muchos involucrados. Pasamos al puesto número 2 y hablamos nuevamente de un tema que a muchos interesa, la obra social provincia. Si en este caso será querellante en el caso por supuestas irregularidades, algo de lo que hablábamos ayer también. La obra social provincia denunció en la jornada de ayer a una empresa por entender que esta empresa decía que hacía atenciones domiciliarias a gente que estaba muerta y atenciones que no hacía finalmente. La empresa se llama Garden, está por 25 de mayo al 299 Oeste. Vamos a ver qué sucede con este tema. Todos son presuntos, según indican, desde la obra social. Esta mañana charlaba yo con el fiscal de Estado adjunto, Gastón Orsanco, y él nos contaba unos detalles y nos adelantaba que hoy se va a ser parte querellante, justamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, van a ser parte de la causa. Entienden que, bueno, pueden ellos desde su lugar de fiscalía de Estado aportar. Básicamente, ¿qué hace la fiscalía de Estado? Defiende los intereses de la provincia, tal cual pasaba recién con el caso de expropiaciones. Lo hacen, en este caso, de la obra social provincia. Así que vamos a ver qué sucede. Y el tema obra social provincia, dos cuestiones a adelantar. Se han tomado dos decisiones. Primero, se arregló ayer con el tema de los traumatólogos. Ese tema ya está arreglado. Otra cuestión a destacar es que el tema de las farmacias, lo que nosotros contábamos ayer, que no va a haber cambios para los beneficiarios. Pero hay un tema. La Paritaria Nacional de Medicina, digamos, que había estipulado un 9% de incremento en noviembre y un 9% de incremento en diciembre, se adelanta a octubre y a noviembre. Y además, a partir del mes próximo, esto lo anticipó Greco y está en Diario Huarpe, el interventor de la obra social provincia. A partir del mes próximo, comience una nueva negociación para el tema nomencladores, ¿no? Es decir, cuánto cuesta una consulta y demás. Eso se va a tratar desde la próxima semana. Desde el próximo mes. Bueno, casi nada. No quedará igual para el mes de noviembre. Para el mes de noviembre. Nos vamos al puesto número uno de la información. Y en la capital se inició una transformación sin precedentes, dicen ellos, de las veredas. Mirá, es una transformación integral. El cuadrante que se va a trabajar es el que está comprendido por las avenidas, ¿sí? Todo lo que está hacia adentro, para que entendamos. Entre Avenida Libertador y Avenida Córdoba, y entre Avenida Alén y Avenida Rioja. Ahí lo vemos. Miren, ahí lo vemos. Yo quiero queje en un segundo esa imagen, porque muchos van a empezar a preguntar y van a romper todo al mismo tiempo. Como pasó, viste, con la peatonal que causó tanto problema. Claro. Estuvo cerrada. No, y viste, cuando uno se quema con leche, después... Y se cobró la intendencia de Aranda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han empezado a hacer ahora? Miren, nos ubiquemos el cuadrado del centro, que tiene un arbolito, parece, viste. Bueno, esa es la Plaza 25 de Mayo. ¿Qué se va a empezar a trabajar primero? Primero, lo que está marcado con verde. Bien. Y puntualmente, no sé si se alcanza a ver en la imagen, hay unas veredas de calle Mitre y de calle General Hacha, que es lo primero que se va a empezar a tratar. Y después, las veredas de... Ahí dice, viste, entre octubre y noviembre. Sí, entre octubre y noviembre, pero mirá, sectores iniciales a intervenir, que es lo que está sombreado abajo con todo. Sí. Mitre y General Hacha. Bien. Sí, entre Mitre y Ignacio de la Rosa. Después, todo lo que es la vereda de la catedral de calle Mendoza y de calle Mitre. Eso se arranca en primera instancia. Y después sí se va a seguir con Ignacio de la Rosa, entre Entre Ríos y Mendoza, Mitre, entre Entre Ríos y Mendoza, calle Rivadavia. Después pescarán, entonces, para no generar tantos disturbios. Y todo eso se va a hacer en octubre y noviembre, y después, obviamente, las intervenciones van a llegar hasta el mes de marzo, que el mes de marzo es lo que se va a hacer, todo lo que está, por ejemplo, en el tema Casa de Sarmiento, toda esa zona, ¿no? Estaría listo para las elecciones. Estaría listo para las elecciones. Debería, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque si no va a ser una complicación. Mirá, puntualmente, ¿qué se va a hacer? Cambio de baldosas. Viste, ¿alguna vez te caíste a un pozo de un árbol? Sí, mil veces. Bueno, van a arreglar todo lo que son el tema de... A veces uno cruza sin querer y termina abrazado al árbol en la cuneta. Peligrosísimo. Peligrosísimo, se va a cambiar todo eso, por eso se habla de una transformación integral. Bien. Si bien, Baestro, que ha dicho, miren, las veredas son propiedad de los frentistas. Claro, responsabilidad, el arreglo, todo. El arreglo, porque ellos ya vienen haciendo otros arreglos, bueno, se va a hacer, se va a hacer el tema de... Se empezó con el cambio de estas cuestiones que veíamos ahí, miren, esto ha sido esta mañana. Esas son las veredas que se van a cambiar. Muchas gracias, Ale, por las imágenes. Las tazas de los árboles, se va a arreglar todo eso y, por supuesto, ya se viene haciendo lo mismo con el tema de la Plaza 25 de Mayo. Así que deberían quedar un billar, deberían dar gusto de decir, vamos a caminar al centro. ¿Viste con el carrito del bebé o las personas en silla de ruedas? Es un espiole. Sí, 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 ahora... Mira, rampas y todo eso. Vamos a tener, según indican, además, una ciudad mucho más accesible. Muy bien, entonces, aplausos entonces para la capital y ojalá que al terminar los arreglos, más aplausos. Seguramente que sí va a quedar muy, pero muy linda la capital. Las tres noticias que a nuestro entender son las más importantes del día. Si vos querés saber más, te invitamos a que visites www.diariowarpe.com. Pero te tenemos una noticia extra. En realidad es un datito para el fin de semana, un concierto a beneficio de Yoensta. Tenemos la plaquita ahí. Mauri, no sé si vos tenés un poquito más de información que brindarme. Sí, mira, el concierto que vos decías se llama, bajo el lema, Nada sin ti, nada sin nosotros. Es la quinta edición. Será este próximo 23 de octubre. A las 19.30 horas. Es el domingo, ¿no? Sí, en el auditorio Juan Victoria. ¿Quiénes van a participar? Coro vocacional de la Universidad Nacional de San Juan. El coro de ciencias exactas de la Universidad Nacional de San Juan. El coro de la Universidad Católica de Cuyo. Y todos los fondos recaudados van a ser destinados a la construcción del Santuario de la Virgen. Sí. Y la venta de entradas, atención, en Tupeli, 25 de mayo, 157 Oeste. Y Cerámica Col, en 25 de mayo, y Jujuy. Así que todos los que quieran colaborar en esta quinta edición de este concierto, que es increíble, pueden ir a hacerlo. Y la verdad que está bueno porque es con una buena causa. Muy bien. Muchas gracias, Mauri. De nada. Y entonces, leemos algunos mensajitos que nos están llegando. Están llegando muchísimo sobre la consigna del día de hoy y también sobre los temas que hemos venido tratando. Te veo el primero, Mauri, porque viene con una pregunta. Sí. Una pregunta general, pero la encargamos. ¿Una consulta? Sí. Hasta noviembre recibo consultas. ¿Hasta noviembre? Después vamos a tener que ver el nomenclador. Ah, bien. Perfecto, entonces. Porque tiene que ver con la obra social, Mauricio. Por eso. Empieza el mensajito. Sí, dice, hola chicos, excelente programa, los veo siempre. Muchas gracias. Quería consultar, ¿a partir de qué edad se debe hacer el estudio de cáncer de mama? Es a partir de los 40 años. En realidad es recomendable hacerlo de manera anual, pero siempre es mejor consultar, ¿no? Con el especialista, porque dependiendo de algunos factores, como algunos riesgos, señales de alerta, bueno, vas a tener que quizás empezar antes. Sí, y me acuerdo algo que dijo la ministra Alejandra Bernando, que los invito a que busquen en YouTube la entrevista, está en el programa. Sí. ¿Te acuerdas que dijo que en algún momento había dicho, bueno, a partir de los 25 años, aquellas mujeres que tienen factores de riesgo, porque en San Juan, la mujer más joven que murió de cáncer de mama tenía 25 años, y entonces se toma ese parámetro como para empezar también el estudio, solamente aquellas mujeres que tengan factores de riesgo, que son los que vos contabas hace un ratito. Carga genética, obesidad, haber sido, bueno, tabaquismo, y bueno, la carga genética, sí, en esto es muy importante. Ahora viene la consulta, la segunda consulta, ¿se puede dar de baja el servicio de la obra social provincia? Si es así, ¿cómo puedo hacer para darle de baja? Muchos me dijeron que no se puede. No se puede, no se puede, los empleados de la obra social, digamos, los empleados públicos sí o sí deben tener obra social provincia, y en este caso, bueno, justamente no puede hacer nada. Si lo que puede hacer es, por ejemplo, y es para lo único que está capacitado, si se quiere, o a elección, el tema de los empleados públicos es elegir algún conseguro, que hay varios y que por lo general son conseguros que los prestan o gremios o Colmed, por ejemplo, que pertenece al colegio médico. Pero estos son conseguros que ahí sí hay como una opción para el empleado público, sino la obra social provincia. Muy bien, Mauri, acá hay una pregunta como, ¿cuál arquitecto lo tuyo? Porque nos mandan, que no se me descarga la imagen, pero yo calculo que es el mapita que estábamos mostrando recién. Sí, ¿qué será? Y me preguntan, te preguntan, buenas tardes, Mauricio, directamente se dirigen hacia vos, ¿qué opinas de hacer la petonal más ancha por Ignacio de la Rosa cada dos cuadras hasta la Plaza Aberastain, dejando las calles Avenida Rioja y Jujuy Libres? Bueno, vos decís que... ¿Qué opinas, Mauricio? Esto ya tiene otro costo, si es alguien de la capital. Ah, bueno. Pero vos sabés que, mira, hay algo, en algún momento, ¿te acuerdas que lo hicieron solamente que vos venías por General Hacha, hablabas por Ignacio de la Rosa y era solo recorrido oeste-este, y que toda la gente se quejó? Sí. El problema es una cuestión muy personal, que tiene que ver con la cuestión de la peatonal, de hecho se va a estirar, hasta media calzada y toda una trocha, digamos, de esa calle se va a dejar destinado al tema de los restaurantes, bares y café que hay en el lugar. Yo creo que no se hace todo porque si uno analiza el Ignacio de la Rosa, como está planteando acá el televidente, desde General Hacha hasta la Plaza Aberastain, que es calle Jujuy, en las primeras dos cuadras, hablamos de General Hacha a Tucumán y de Tucumán a Rioja, solamente hay negocios del sector izquierdo. Del sector derecho tenemos una casa de telefonía, un banco y dos estacionamientos, como que no serviría, porque además, ¿cómo le cortás el estacionamiento a esas dos empresas? Claro. Y del otro lado está, hay una tarjeta de crédito, está el correo, Radio Nacional, y después se viene el edificio de la justicia, es decir, no hay negocios como para justificar el tema de la peatonal. Y el estacionamiento, que es otro problema, ¿no? Tal cual. Que en algún momento se tendrá que ver, no sé de qué manera. Hola, chicos, yo este año no pude estudiar sobre lo que está postergando, la preguntita que hacíamos hoy para participar, por razones de salud. Bueno, Mónica, Mónica728, espero que puedas el año que viene hacerlo. Hola, chicos, lo que vengo postergando hace mucho tiempo es hacerme un chequeo general. Siempre estoy por empezar con los estudios y cancelo todo. La última vez fue cuando recién nacía mi hijo, o sea, hace seis años quisiera participar, Carla. O sea, hoy cumplí 15.000, no, bueno, yo sabés que me siento muy identificada con este mensaje, Mauricio. ¿Dejaste muchas cosas? No, la salud, que es lo más grave. Porque, claro, uno cuando tiene hijos, y no lo uso de excusa, pero va tanto al médico, ¿no? Se enferman todas las semanas, que es como que ya estás podrido. Y por ahí te olvidás de ir vos, que es sumamente importante también. Y el último mensajito que te leo, que lo dejé fijado. Hola, Ana Paula, yo vengo postergando ir al cine, porque siempre pasa algo, no puedo ir. Te veo desde Rawson. José nos dice, José, contanos qué te gustaría ver. Mirá, ir al cine. Hola, Mauricio, es verdad que llega... Mirá, hasta meteorólogos sos, Mauricio, ahora. Sí, que llegó viento. Está pronosticado viento... A 100 kilómetros por hora, Mauricio, ¿es cierto? Y se le está pronosticado para hoy el viento, la verdad... ¿En serio? Así dicen. Hasta que no esté soplando, y yo digo los pelos, yo lo tengo, pero hasta que no pueda, que a otro se le huele la cabeza, yo no digo que hay viento. Che, acá, míralo, Juanpi, porque acá no hay nadie con jopo. Yo hoy me vine como medio a la comina, Douglas no tiene jopo, Ruli tampoco. Alevaca, no, Alevaca tampoco tiene jopo. No hay gente con jopo en este programa. Pero así es verdad, está pronosticado viento para la jornada, la tarde-noche de hoy, con chaparrones, tuvimos lluvia esta mañana, y hoy, decía, lluvias aisladas, chaparrones por la siesta que no hubo, y por la noche tormentas aisladas. Che, Mauricio, ¿mañana cómo va a estar? Yo mañana no vengo, aviso, es como que... No, mañana, ideal. ¿Mañana va a estar lindo? Sol con temperaturas que van a rondar entre los 12 y los 30 grados, así que genial para lo que quieras hacer al aire libre. Sí, tengo el cumpleaños de mi hijo. Buenísimo. El festejo, así que bueno, mañana tengo rol de madre, mañana no vengo, y me preocupaba el clima. Va a estar bien. Mauricio, mirá un ratito, mirá lo que tengo puesto. ¿Qué te parece? Yo estoy de eliminarme en cámara porque me encanta este color. ¿Cómo levanta? Empiezo por los zapatitos, ya que estoy zapapata, le agradezco por los zapatos. Zapatos para toda la familia, siempre lo digo, del 22 al 44, estas sandalitas que vienen recontra bien. Pantaloncito formal, súper lindo, es de bengalina, queda súper bien, se estira, de Bernardas, Bernarda, no Bernardas, lo encontrás ahí en Rawson, en la... No sé qué calle. Bulevar Sarmiento. Bulevar Sarmiento, superior iba a decir. Sí, es la calle, si mal no recuerdo, de la municipalidad. Ajá. A dos cuadras de la municipalidad, mano izquierda. Mirá qué bien, Mauricio. Sí, el otro día pasé y lo vi, por eso me acuerdo. Me encantó, muy bien, Mauricio, sabe todo, sabe de todo. Y mirá lo que es este topsito divino de encaje ahí con esta transparencia muy canchero. Y el blazer ahí con la cintita de hoy, del día de la lucha por el cáncer de mamas. Todo este conjunto lo podés encontrar en Bernardas Divino, le agradezco un montón a Caro ahí que siempre me atiende y me armá los conjuntos. Los accesorios son del hilo, accesorios de plata, mirá qué bonito, te duran toda la vida. Y además un precio impresionante, si tenés que hacer algún regalito, te recomiendo que vayas. Y el peinadito esta semana, todos los días tomado, porque como hay amenazas siempre de viento, pido que me hagan siempre tomado por Alessi, le agradezco a Alessi y a todo su staff. Todo esto después yo lo publico en mis redes, arroba Zabala, Ana Paula, por si te perdiste algún dato o te mareé. Viste que yo los mareo con las direcciones. Con los colores quedás bien con los dos equipos más grandes que tiene San Juan. De Esportivo y de San Martín. Mirá vos. Quedo bien con todos. Dicho todo esto, mirá, Douglas, ¿ya te los comiste? Mirá lo que vamos a cocinar en el próximo bloque. Mirá, gracias Douglas, recién salidos del horno. Mirá lo que son estos rolls de canela. Deliciosos, húmedos. A mí la canela me encanta, le pongo canela a todo. Este teguardo es el más grande. Muy bien. Empezó a llegar gente al estudio. Empezó, empieza a llegar gente de no sabemos dónde. Yo no sabía qué. Mirá, si toda la gente que viene los miércoles, viniese todos los días acá, sería el mejor programa de la televisión sanjuanina. Sí. Ah, me dicen que normalmente hay 20 personas en el canal. Hoy hay 40. 55. 55 me acaban de confirmar por la cucaracha. Todo gracias a quien al rey de la pastelería, al más sexy, al más sensual, que me dicen que Marisa López ahí quiso... Marisa quería venir hoy. Se propasó, dicen con él. Quería venir hoy. Quería que hoy faltaras. Sí, sí, vino. Y le dije, no Marisa, hoy yo estoy, hoy mañana. Así que bueno, no sé, ya le vamos a preguntar a él cómo le fue con Marisa mientras nos prepara estos deliciosos rolls de canela. Todo eso después del corte, mirá. Creo que el olor hasta traspasa la pantalla. Todo eso después del corte, así que quédate ahí. Corta y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!